Música Cinco noches que lloro por los caminos Cinco cartas escritas se llevó el viento Cinco pañuelos negros son los testigos De los cinco dolores que llevo dentro Paloma ausente Pasó lunas enteras mirando el cielo Pasó lunas enteras mirando el cielo Con un solo deseo en el pensamiento Que no le sienta herida a mi palomita La que viene fundida a los elementos Paloma ausente Música Hice un papel escrito con tinta verde Que teniendo paciencia todo se alcanza Una que bien la tuvo salió bailando De su jardín al arco de las alianzas Paloma ausente Una jaula del aire viene bajando Con todas sus barrotas de calabina Todos los pajarillos vienen trinando Sin embargo distingo mi golondrina Paloma ausente Paloma ausente Paloma ausente Paloma ausente Paloma ausente Paloma ausente Paloma ausente